¡Gracias! El memorial que le presentamos hoy al señor juez, en este momento, tenemos fecha de recibido, consiste en una solicitud para que la señora Roxana Valdete no sea trasladada a nuestro centro de asistencia, ya que el mismo no cuenta con una infraestructura que nos permita darle la seguridad o darle los servicios que ella necesita. Eso es, en resumen, contamos con una solicitud por parte de nuestro director, un dictamen político, con el cual lo respaldamos con el objeto de que el juez decida de manera más adecuada, lo respaldamos con fotografías de los servicios, ya que no contamos con servicios privados o semiprivados, solo en encamamientos generales. La presencia aquí es estrictamente voluntaria, entonces solo estamos tomando medidas precautables con el único objetivo de evitar este inconveniente para nuestros clientes. ¿Doctor, en este caso, en algún momento, no quieren hacerse responsable de detener a esta persona? No, simple y sencillamente, lo que pasa es que no contamos con el espacio que se necesita para una persona con el perfil de la señora Roxana. Esto significa que necesitaríamos un aislamiento amplio, pero para eso tendríamos que cerrar nuestros servicios, un servicio de mujeres, un servicio de varones, negándole el servicio a los compañeros que realmente nos necesitan y, pues, obviamente, se vulnerarían los derechos de los pacientes. El hospital solo acepta elementos policiales y sus familiares, exclusivamente. Así está contemplada la constitución del hospital. ¿Pero no es primera vez que aceptan a un reo, doctor? Es correcta su afirmación. No hemos aceptado hasta el momento. En Marreos, el hospital no cuenta con reos en este momento. Se han limpiado de reglas. ¿Pero se han atendido? En el caso de Guayocano, ¿sí lo atendieron, doctor? ¿Ahí estuvo? Sí, estuvo ingresado una temporada, luego fue trasladado. Pero les recuerdo que esas decisiones no las tomó el hospital, las tomó un juez completo. El documento detalla que no contamos con infraestructura, que no contamos con los espacios, que no contamos especialmente con el área específica para ella. Les repito, contamos no con áreas privadas, contamos solo con encamamientos. Eso significa que los encamamientos tienen como mínimo 10 pacientes dentro de cada encamamiento. Eso significa que hay que sacar 10 pacientes del encamamiento para generarle un espacio a la señora y al generarle este espacio, por supuesto que negarías el servicio a los 10 pacientes. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.